Bueno, estamos con el Director de Relaciones Institucionales del Municipio, con Mariano Espadano y también con Jorge Libonatti de la Federación de Sociedad de Fomento. Bueno, tema importante, habilitación de lo que son las sedes de la Sociedad de Fomento, Mariano, un tema que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a informar de la Sociedad de Fomento qué es lo que necesitan para tener la habilitación, para hacer cumpleaños y obviamente para tener algún ingreso. Así es, bueno, a raíz del desconocimiento que hay en esta temática, la Federación de Sociedades de Fomento, a cargo de Osvaldo Geapor, Jorge Libonatti también como secretario, nos transmiten a nosotros este requerimiento por parte de las sociedades de fomento, de tener información concreta acerca de qué se requiere para hacer fiestas o cumpleaños o distinto tipo de actividades en sus salones o en sus sedes. Así que a raíz de esto convocamos una capacitación o una charla a todos los fomentistas que en la charla van a participar personal de habilitaciones, de inspección general, de seguridad, de bomberos, va a estar la justicia de faltas. Bueno, un poco todos los que entran en este circuito y tratando de transmitir cuál es el concepto para que puedan hacerlo con todas las de la ley. El 26 a las 19.30 en el Sindicato de Empleados de Comercio, ahí en el auditorio. Así que, bueno, aprovecho también para agradecer la buena predisposición de Federico Melo que siempre está prestándonos sus instalaciones cuando lo requerimos. Siempre uno trata de hacer todo bien, así también los fomentistas. Y en función de esto es que están preguntando por su propia iniciativa, quieren ponerse en regla para que no haya ningún riesgo. Es un requerimiento que lo veníamos haciendo hace bastante tiempo porque en realidad, como dijo Mariano, en la sociedad de fomento estamos todas que no sabemos qué es lo que tenemos que tener o qué es lo que no tenemos que tener para poder realizar este tipo de fiestas de cumpleaños o algo más, pero que hace bastante que venimos requiriendo eso para tener la información justa. Por eso van a estar todos los funcionarios y aprovecho para decirle a los fomentistas que, digamos, para la redundancia aprovechen esta oportunidad que le está dando la municipalidad y la federación para que se pongan a tono con todo lo que necesitan. Preguntar o acuerdos de dudas y ese tipo de cuestiones. Preguntar todo lo que ellos crean conveniente porque va a ser lo mejor para así empezamos a trabajar bien, ordenado, y nadie le van a clausurar a la sociedad ni le van a cobrar multas, ni tal, etc. Entonces para todo eso hace falta que haya un asesoramiento como están planteando Mariano.